¡Fanaticada hípica! Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Maryland Jockey Club, el hipódromo de Laurel Park, hoy domingo 30 de enero de este año 2022, bueno, ya se fue el primer mes de este año 2022, así que bienvenidos pues a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Hipica TV, Claudio Espadaro, Pedro Cacela, Alfredo Alfonso Pascual Artiles y un servidor El Caribe Palma, estamos listos para llevarles nuestra información para esta tarde en Maryland Jockey Club, en Laurel Park, y bueno, felices, contentos, emocionados todavía después de esa gala de ayer sábado de la Pegasus World Cup, esos finales tan extraordinarios, tan espectaculares en la Pegasus World Cup y sobre todo la grande, la Pegasus World Cup con la victoria del crack, del campeón, Life is Good, una victoria apoteósica, una victoria extraordinaria, emocionante, imponente, impactante, un resultado que bueno, yo lo esperaba, lo recomendamos aquí en Hipica TV como fija, como línea, este crack de Top Pleasure, así que felicitaciones pues desde aquí para todo ese grupo de Life is Good, para Irado Ortiz, Top Pleasure, todos sus allegados, de verdad que una tarde apoteósica, maravillosa, extraordinaria, una tarde feliz, llena de público, de niños y de verdad que nos sentimos contentos pues aquí en Hipica TV, batimos récord de sintonía, récord de sintonía señores en Hipica TV, eso se lo debemos a ustedes, a nuestro público maravilloso, así que estamos pues felices por ese récord de ayer en sintonía en Hipica TV, sí señor, récord de sintonía, récord de views en nuestro canal de YouTube, muchas gracias por ese apoyo y la sintonía, la preferencia que ustedes nos brindan día a día a este canal hípico en español, Hipica TV, y bueno, felicitaciones a todos nuestros compañeros de labores, el equipo técnico maravilloso, todos encabezados por nuestro jefe Guillermo Burgos y por supuesto todos nuestros queridos directores Isaac, Chris y también nuestro querido Alexis Beitia. Vamos a comenzar entonces a ver las condiciones del clima en Greenland Jockey Club, mucho frío señores, vean ahí cómo está el clima, hay sol, un poco de nube, 30 grados Fahrenheit, wow, menos un grado centígrado, bueno, literalmente congelante el clima allá en Greenland Jockey Club, la pista principal está rápida, no hay grama por supuesto, ninguna carrera está pautada para la grama en esta temporada de invierno, ahí tienen nuestros picks en la jornada hípica de hoy, vamos a ver ahí nuestros picks en la sexta del programa, en la sexta del programa vamos a agregar un caballito ahí mi querido director que nos faltó ahí en la sexta carrera, en los picks, sexta 1, 1A, 1, 5, 1, 5, 1A, perdón, 1A, 5 y 8, ok, director, 1A, 5 y 8 en la sexta del programa, nos faltaron esos números ahí, fue un error nuestro, y bueno, vamos a ver si lo podemos corregir, 1A, 5 y 8, sí, eso es correcto, vamos a darlo así, el 1 también, va a defender la llave 1, el 1 y el 1A, los dos caballos con muchísima oportunidad de ganar, los dos pupilos del entrenador Jamie Ness, el 1 y el 1A, ahí tienen el ticket para el Early Pick Fine, no tengo base en este ticket, dos dobles líneas, arrancando en la primera con el 2 y el 5 y en la quinta el 6 y el 10, dos debutantes, vamos entonces a comentarles la primera del programa rápidamente, hoy en Laurel Park, un Made in por 16 mil dólares para caballos de 4 y 5 años, una milla en la pista principal o de tierra, vamos a abrir con Under Fire, el número 2, el pupilo de María Epler con Jorge Ruiz, caballo que venía corriendo aquí en el hipódromo de Goldstream Park, aquí donde estamos en vivo, en nuestra base de Ipica TV aquí en Goldstream Park, viene a arribar quinto ocho cuerpos, un Made in por 12 mil 500 dólares, en 71 va ahora el tiro de la milla, pienso que lo va a hacer muy bien en esta distancia, su enemigo el 5, el ejemplar Call You Right Back, el conducido por Carlos Eduardo López, tremendo segundo en su última carrera en cuerpo, le dejó listo para la victoria, 2 y 5 en la primera, vamos a la segunda de esta tarde aquí en Maryland Jockey Club, esta prueba es una opción al claiming por 25 mil dólares, yeguas de 4 y más años, 1200 metros en la pista principal o de tierra, vamos a decidirnos por el 1, Combat Queen con Víctor Carrasco, y el 2, Oh Fully Foxy con Leonardo Corujo, 1 y 2, corren apenas 5 yeguas, en esta segunda del programa le vamos a dar dos marcas, el 1 y el 2, mi tercera selección, por si acaso, en esta competencia es el 5, así que vamos a la tercera del programa, esta prueba es en distancia de 1700 metros en tierra para caballos de 13 y más años, vamos a estar con el 6, el ejemplar Schooly Yard Bully con Carlos Eduardo López, el 5, Dan Testes Hero con Ángel Cruz, y el número 2, Edens Glory con Jaime Rodríguez, así que 6, 5, 2 en la tercera de esta tarde, llegamos hacia el Rainbow Six para hoy en Laurel Park, Maryland Jockey Club, ahí tienen el ticket de nuestro compañero Pedro Cacela por 86 dólares con 40, con una línea en la última del programa, una línea en la última, en la novena, el 6, en la novena, el 6, una línea en la última, es el ejemplar Monarch Beach, Monarch Beach, la línea de Pedro, vamos a ver ahora el ticket de un servidor, vamos a correr que tuvimos un pequeño error ahí, mi querido directora, en el monto, ya le voy a decir, el monto exactamente son vamos a sacarlo aquí rápidamente la cuenta no, está correcto, 97 con 20, pensé que conté 5 ejemplares en la quinta, pero son 6, 6 por 3, por 3, por 3, por 3, por 0.20, da exactamente 97 con 20, está correcto ese ticket. Vamos a ver, vamos a comenzar entonces a arrancar con la cuarta del programa, ahí tienen el ticket con la línea en la séptima carrera, en la séptima carrera del 4, es la línea de ese ticket, Sterling, Streaking Opposed con Joan Rosado, es la base para mí en el Rainbow Six, es mi best best esta tarde en Laurel Park, las carreras muy parejas, como siempre, complicada la carrera de Maryland Jockey Club, claiming por 40 mil dólares para ejemplares de 3 años, 1.300 metros en la pista principal, 6 y medio Fernand, vamos a abrir con Uncle Buddy, el pupilo de Timothy Kreiser con J.L. Vargas, le coloca el medicamento Lassix por primera vez este ejemplar, este caballo cuando, este trainer cuando coloca el medicamento Lassix por primera vez tiene 67% de efectividad en victorias, un caballo que está de ultra super turno, tiene mucha velocidad, él corrió por primera vez en su última carrera en Laurel Park, arribó a 11 cuerpos, pero un stay por 100 mil dólares, ahora lo bajan a un claiming por 40 mil, primera marca el 1, su enemigo el 3, All Love Yossi con Xavier Pérez, pupilo de John Robb, un otro ejemplar que tiene muchísima velocidad, un caballo que su penúltima carrera arribó quinto, pero a tres cuerpos y medio en 1.200 metros, es un caballo que para mí va a estar decidiendo, y el número 4, No, No, How I Know, How, No, How I Know, No, How I Know, eso significa traducido en español así como, sé como lo sé, algo así, sé como lo sé, No, How I Know, con Ángel Cruz, un caballo que anda transformado, lanzado a correr, dos victorias de manera consecutiva, de manera extraordinaria, incluso se ganó en su último un lote bastante fuerte, a mi entender, lo reclamó Rodolfo Sánchez Salomón en su última carrera, 50% de efectividad en victorias para este trainer, Rodolfo Sánchez Salomón cuando reclamó por primera vez, es mi tercera selección, 1-3-4 en la cuarta, vamos a la quinta, esta prueba es la segunda del Rainbow Six, tiene el ticket por 72 dólares con la línea de la séptima carrera, el número 4 en la séptima del programa, Streaking a Pose con Joan Rosado, es mi best best para esta tarde en Maryland Jockey Club, vamos a la quinta entonces, 1,100 metros, pura velocidad, 5 y medio de férmulas en la pista principal de tierra, para estos ejemplares perdedores, tresañeros, vamos a abrir con dos debutantes, el 10, Remembering Wilbur, con Carlos Eduardo López, pupilo de Dale Capuano, debuta con 11 trabajos, 11 ejercicios, este potro tresañero, este saino, el día 24 de octubre, trabajó 35 segundos y 4 quintos, los tres felons, el mejor ejercicio de 16, el 12 de diciembre, 62 segundos, tres quintos del aparato, muy bien para este ejemplar, debutando este trainer Dale Capuano, tiene 35% de efectividad en victorias, pero debutando en Made in Claiming, mejor el porcentaje, 36% de efectividad en victorias, y es mi primera selección, este ejemplar, Remembering Wilbur, el 6, otro debutante, Matt Genius, con Xavier Pérez, otro que debuta espectacular, debuta con 6 trabajos, 6 ejercicios, lo llevó al aparato, hace 6 días su trainer, trabajó cómodo, 5 felons en 64 segundos exactos, debutando este trainer, Made in Claiming, tiene 25% de efectividad en victorias, John Robb, y 28% cuando corre en junta, con Xavier Pérez, pendientes aquí en más de 120 carreras, de los que han corrido, me agrada el 8, Vinny, en tercer término, el pupilo de Timothy Kiffey, con Kevin Gomez, un caballo que tiene mucha velocidad, un ejemplar que pudiera intentar una esprintada, lleva la ventaja de que ya ha corrido, y venirse hasta la raya de tiro a tiro, 18, una carrera demasiado discreta, así que hay que multiplicar aquí en la quinta del programa, vamos a la sexta, aquí comienza el late pick four, en esta competencia, ahí tienen el ticket por 24 dólares, en la séptima carrera, el 4, como fija, como línea, Streaky Nepal va a defender todos nuestros tickets, de esta tarde en Maryland Jockey Club, vamos a comentarles esta sexta del programa, retirados el 3 y el 7, hay un cambio de monta, o vamos a decirlo así, el 1, David Klein, que pertenece a la llave 1, 1 y 1A, va a ser conducido por Rubén Silveira, Jaime Inés, se decidió por el 1A, que es mi primera marca, Bumperdue, el pupilo de Jaime Inés, un caballo que bueno, ganó en terminante demostración, en su penúltima competencia, en su última perdió a cabeza, en 102 segundos y 3 quintos, caballo que anda extraordinario, es mi primera selección, trabajó muy cómodo hace 7 días, 49 segundos y 4 quintos, voy a incluir al 5, Up Against It, con Levi Batista, un ejemplar que tiene también mucha oportunidad, viene de ganar de punta a punta, en gran forma, de manera espectacular, en su última carrera, en 104 segundos, 2 quintos, para este mismo tiro de 1,700 metros, y un Bayer de 85 puntos, un Bayer que es muy alto, y está muy por encima, de varios de los que corren aquí, voy a completar con el 8, Plamen, otro que ganó, de manera espectacular, él venía de una seguilla, de triunfos 3, de manera consecutiva, y en su última, en una stay por 100 mil dólares, arribó séptima, 11 cuerpos, no se la voy a tomar en cuenta, vuelve al tiro largo, este pupilo de Lacey Gaudet, es mi tercera selección, 1,58, vamos a la séptima carrera, aquí corre mi fija, mi línea, de esta tarde, en el hipódroma de Maryland Jockey Club, se trata de Streaking a Pose, con Joan Rosado, el pupilo de Lacey Gaudet, este ejemplar lo reclamó, Lacey Gaudet, en su última competencia, 12% para esta entrenadora, cuando reclama por primera vez, él viene de arribar segundo, con este mismo handicap, de 126 libras, a un cuerpo, en su última carrera, en 1700 metros, corre la milla, él luce súper bajado de lote, súper bajado de agrupación, y para mí, este no puede perder, trabajó 49-1, los cuatro furlong, el lote es bastante discreto, y yo pienso que él, repito, va a decidir por el triunfo, por la victoria, de fija y de línea, el número 4, en la séptima, vamos a la octava de esta tarde, en Maryland Yuki Club, esta prueba es una opción, al claiming, por 35 mil dólares, para caballos de cuatro y más años, 1200 metros, muy pareja también, Fawcett, el número 2, la velocidad de la carrera, con Carlos Eduardo López, un caballo que anda transformado, viene de dos segundos, dos primeros y un segundo, en su última carrera, en 1100 metros, va al tiro de 1200 metros, va a salir disparado en la punta, e intentará venirse, hasta la raya de tiro a tiro, el 1, He's a Shooter, con Kevin Gomez, su principal enemigo, bórrenle su última carrera, él vuelve al tiro corto, viene de correr en 1700 metros, en sus dos últimas competencias, este pupilo del campeón, Claudio González, lo vuelve a llevar al tiro corto, es mi segunda selección, y el 5, Hobbies, con Xavier Pérez, el pupilo de Gary Capuano, otro cohete que corre aquí, bueno, en plan que ganó, en 71, en su penúltima carrera, en 1200 metros, un pelle de 73 puntos, y en su última perdió a nariz, en 1400 metros, una para llorar, este caballo Hobbies, caballo que hay que ponerlo, obligatoriamente en todos los tickets, 2, 1, 5 en la octava, vamos a la novena, una prueba en distancia de 1200 metros, potrancas trezañeras, la carrera pareja, aquí corre la línea de Pedro, Monarch Beach, el número 6, esta pupila de Anthony Ferriero, con Arnaldo Boca Chica, viene de arribar tercera, un cuerpo y medio debutando, debutando, en este, en un lote, un claiming por 10 mil, un maiden por 10 mil, y ahora va a correr un maiden por 16, está subida de lote, pero luce muchísimo, y está lleno en el papel, en este lote bastante discreto, vamos a incluir al 5, Derby Julep, con Dennis Araujo, tiene velocidad, esta cita baja de lote, y el 12, Lemplar Summer Music, buscando un buen dividendo, con la pupila de Quiero Magui, con Carlos Eduardo López, 652, amigos, gracias por habernos acompañado, aquí en nuestro show de pronóstico, para Laura del Parque, no sea parte de nuestra sintonía, ya viene el show de pronóstico, de Goldtrim Park, y seguimos, con mucho más, hoy domingo, por aquí, por la señal de IPK TV.